31 muertos y 60 heridos dejó un atentado suicida ocurrido durante el funeral de un hombre chiita en el sur de Bagdad, capital de Irak. El terrorista hizo explotar el coche bomba que conducía contra los asistentes a las exequias. La detonación también causó importantes daños materiales a un mercado y un hospital cercano, así como a los vehículos estacionados en los alrededores. Irak vive un repunte de la violencia que coincide con la retirada de las tropas estadounidenses y la orden de arresto contra el vicepresidente del país por terrorismo.